¡Suscríbete! 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 Un hijo te convierte en padre. Dejas de ser tú mismo. Tío, es precioso. Déjame que te lo ponga. Pero bueno, si te habrá caído, no puedes desaparecer. Ay, señor. Marley, no, no, Marley. ¿Qué pasa por la cocina? Marley. Marley. Cariño, no lo veo. No, el veterinario me ha dicho que le demos un laxante. Por fin un poco de tiempo para los dos, las horas. Hombre, ¿qué?